El cielo es azul otra vez Tú lo devolviste a su color sin saber Tu mirada ha transformado mi vida Y tu sonrisa me ha cambiado los días Y vuelvo a existir Tú lo devolviste color A mis noches de dolor Llenando el vacío con amor Oye menina, hagamos que esto valga la pena Ponte bonita que voy a buscarte A la hora de la cena Yo voy a buscarte Para demostrarte Que puedo darte un amor como lo que existían antes Beso que entregan rosa Y caminarte la mano por el parque Voy a hacer que todos los días sean interesantes Y si estás triste yo voy a abrazarte Y si sonríes yo voy a alegrarme Y que no quede en duda que haría lo que fuera por enamorarte Y vuelvo a existir Tú lo devolviste el color A mis noches de dolor Llenando el vacío con amor Porque tú sabes que te quiero, que lo mío es verdadero He sido más que sincero, un amor que no tiene perro Con ganas de tus besos sabes que moriría por esto Aunque lo odie el reto Estoy puesto pa' lo nuestro Amor real es lo que ofrezco Y vuelvo a existir Tú lo devolviste el color A mis noches de dolor A mis noches de dolor Llenando el vacío con amor Y vuelvo a existir Tú lo devolviste el color A mis noches de dolor Llenando el vacío con amor Llenando el vacío con amor Llenando el vacío con amor El vacío con amor Llenando el vacío con amor Medio de Hoş